Este año hemos superado muchos retos. Al calor de la familia. Y de los buenos amigos. No te detengas. Porque la vida es un suspiro. Olvidemos las ofensas. Porque el rencor solo nos hiere. Prohibido rendirse. Respira profundo y sigue hacia adelante. Recordando a los que ya partieron. Tenemos el poder de cambiar las cosas. De ofrecer esperanza al necesitado. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si estamos juntos, todo se puede y nada nos vence. ¡Gracias! 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 Por un 2023 con salud y lleno de aventuras.